Hola a todos y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. Si le hiciste click a este video es porque estás buscando que tu hijo o hija sea fluido en dos idiomas. Este tema lo dividiré en dos videos a raíz de que realicé una encuesta que tenía dos opciones y ambas tuvieron muchísimos votos. La primera opción de la encuesta que además fue la opción ganadora fue si es que buscas que aprenda un segundo idioma y ustedes viven en un país hispanohablante. Es decir, ustedes hablan español y viven en un país donde se habla español y te gustaría que aprenda un segundo idioma. Y en el próximo video hablaré de la otra opción que era si estás viviendo en un país cuya lengua nativa es distinta al español. Tú y tu pareja hablan español pero se están desarrollando en un país donde se habla una lengua distinta. O quizás tú hablas español y tu pareja no habla español y se están desarrollando en un país de una lengua distinta. Así que si ese es el tema que estás buscando, ve a mi canal a buscar la parte 2 de este video. Antes de entrar de lleno en el tema, tómate unos segundos para darle like a este video, para suscribirte al canal y así puedas ver más contenido similar a este. Y además te dejo por aquí mis redes sociales para que podamos estar conectados en el día a día. Bueno, pues empecemos. Todos los ejemplos de este video los daré con el idioma inglés, pero en realidad se aplica a cualquier otro idioma que ustedes estén pensando aprender de segundo idioma. Algo que primero tenemos que tomar en cuenta es la definición de bilingüe, que es una persona que habla o emplea dos lenguas con igual perfección. Es decir, ambas lenguas son de un nivel nativo. Por lo que honestamente siento complicado que si nosotros somos hispanohablantes o latinos viviendo en un país hispanohablante o latino, probablemente el inglés o ese de otro idioma que aprendamos no sea realmente a nivel nativo, pero sí podemos llegar a que sea de un nivel muy fluido y que lo ayude a desenvolverse en el mundo. Empecemos porque es importante que el colegio en sí te enseñe un segundo idioma. Si va a depender de nosotros mismos que aprenda de una manera bilingüe o casi bilingüe un segundo idioma, va a ser verdaderamente complicado. Pero acompañar de la mano el trabajo de los papás con un trabajo en la escuela va a ser muy positivo. Lo bueno en realidad es que hoy en día casi todas las escuelas tienen un segundo idioma mayormente inglés. Lo segundo que recomiendo es estar siempre conectados con la maestra o con lo que se está haciendo en clase, ya que esto va a ser tu base para que en casa, en tiempos libres, repasen e incluso vayan un poco más allá de lo que ha aprendido en clase. No te preocupes si es que tu inglés no es muy bueno al tú ver lo que tu hijo está trabajando en clase e ir aprendiendo junto con él lo mismo que él está aprendiendo. Mantente siempre activo con lo que tu hijo está haciendo en la escuela, en la clase de inglés e involúcrate en todo lo que puedas. Mi tercer consejo va mucho de la mano con lo que estaba diciendo anteriormente y es cómo hacemos este repaso. Tu hijo honestamente no necesita más tareas para la casa o más trabajo para hacer en casa que sea similar a la escuela. Lo que él o ella necesita es pasar tiempo contigo de calidad, divertirse, jugar. Por eso es que debemos procurar que nuestra práctica de inglés o un segundo idioma siempre sea de una manera lúdica y de una manera muy agradable y que más bien sea un momento de fortalecer lazos con ellos y no como un momento de sentarse a trabajar. Por ejemplo, si tu hijo está aprendiendo sobre las señales de tránsito en inglés, entonces al momento que estén en la calle caminando o en el auto paseando, pueden señalar y hacer una pausa para preguntarle o comentarle cómo es esta señal, cómo se dice esta señal en inglés o incluso enseñarle nuevas que él quizás todavía no sepa. Mi cuarto consejo va un poco en relación a recursos extra que podemos utilizar. Y el primero que te voy a dar es la lectura. Y es que creo que una linda forma de practicar inglés en casa es leyéndoles cuentos, ya sea a la hora de dormir o quizás en momentos donde simplemente nos provoque contarles un cuento. Y la verdad es que a veces papás y mamás me han dicho, Andrea, pero yo les leo cuentos en inglés y ellos no me entienden, no se conectan, no les llama la atención el cuento en inglés. Y te digo algo. Es muy diferente cómo lee una maestra de inglés un cuento en inglés a cómo lee una maestra de español un cuento de español. Y por eso te recomiendo que vayas a YouTube y que busques videos de maestras de inglés leyendo cuentos a sus alumnos, más aún cuando son maestras de inglés como segundo idioma. Ya que requiere que el lenguaje sea mucho más sencillo de lo que uno leería en español. Requiere que uno lea muy despacio, muy claro, muy vocalizado. Y además hacer muchísimas mímicas, ponerle mucha expresión a lo que leemos. Y eso va a ayudar muchísimo. Y es que por más que en español ya estén acostumbrados a libros más complejos, con lenguaje más complejo, y no sea necesario hacerle como toda esta mímica o todo este movimiento para que nos entienda, es más complejo para ellos entenderlo en inglés. Por eso es que cuando leemos en inglés sí es necesario hacer todo esto. Te voy a poner un ejemplo. Es muy diferente que les digas, Yo creo que la manera en como uno dice las cosas puede hacer que entienda simplemente por toda la mímica, por toda la emoción que le pone al contexto. Creo que en realidad no hay excusa para no contar cuentos, puesto que podemos encontrar muchísimos cuentos gratuitos en línea que podemos descargar o que podemos simplemente ver en YouTube o ver en Google. Y si me permiten recomendarles una aplicación que la suscripción bien es pagada, cuesta 8 dólares al mes, a mí me parece bastante útil, ya sea como maestra o como padre o madre. Es una aplicación que se llama Epic, que te brinda una infinidad de libros para niños. Y lo que me gusta de eso es que uno puede crear distintos perfiles para cada niño, poner qué edad tienen, cuáles son sus gustos, y en base a ello te va a votar y te va a recomendar un montón de libros relacionados a lo que él le guste o ella le guste y acorde a su edad. Si ya leen solos, igual siéntate con él o ella y quizás después de una o algunas oraciones, haz una pausa y pregúntale qué ha entendido hasta entonces de lo que está leyendo para asegurarte que también haya una comprensión lectora. Y si no ha comprendido, pues retrocedes, vuelven a leer las mismas frases y quizás haces pausa en cada palabra clave como para que entienda y ahí le sumas las mímicas, le sumas la emoción como para que alguna palabra no la ha entendido, la puedes sacar por la mímica, por la expresión, sin necesariamente tener que llegar a traducirles y decirles esto significa esto. Ahora, si encuentras que no disfruta la lectura de cuentos, tienes que saber que esa no es su única opción. No te desanimes, prueba quizás con algunos cómics o quizás revistas de algún tema que a él o ella le interese. A veces el gusto en la lectura está en el tipo de lectura. Mi quinto consejo también va relacionado a las estrategias que podemos realizar en casa y este va de acuerdo a la televisión. Creo que un error común que cometemos es poner el mismo programa que ve en castellano en inglés. ¿Y por qué creo que esto es un problema? Por un lado, entender un segundo idioma que uno recién está aprendiendo requiere de mucha concentración. Estos programas pueden ser de 30 minutos o una película a veces puede ser de dos horas y mantener la concentración en un segundo idioma recién estás aprendiendo por 30 minutos o más es demasiado tiempo, perderá el interés rápidamente. Para esto en realidad tendría que tener un nivel de inglés intermedio o incluso ya avanzado. Por otro lado, la versión en inglés de los programas regulares que nuestros hijos ven están hechos para niños nativos en inglés y por lo tanto van a hablar muy rápido, quizás van a tener jergas o expresiones que no van a entender y en realidad se van a desmotivar a intentar siquiera entender. Probablemente realmente estén mirando solamente la animación más que realmente prestando atención a lo que están diciendo. Por eso, lo que yo recomiendo es buscar en YouTube portos, más bien que sean educativos para los niños. Que no sea un programa regular donde hablan súper rapidito en inglés sino que sea como educativo. Esos programas que duran 5 o 10 minutos donde hablan súper despacio, donde enfatizan ciertas palabras que están hechos para aprender inglés. Ya cuando sean más grandes y estén más conectados con el idioma tengan un inglés como más avanzado o más intermedio ya podemos quizás ponerles alguno de los programas en inglés y tantear a ver cómo se sienten, ¿no? Si quizás es muy largo, no probemos de frente con una película de 2 horas sino quizás con un programa de 15 minutos o 10 minutos. Pero eso sí, paso a paso y nunca nos adelantemos demasiado porque no queremos más bien que se sientan frustrados o algo que realmente no pueden hacer. Mi sexto consejo es buscar canciones en inglés que a ellos les gusten. Canciones de moda, canciones en general que les gusten. Dependiendo de la edad van a haber muchas canciones. Y practicar la letra. ¿Cómo recomiendo practicar la letra? Pues anotarla en un papelógrafo grande o rotafolio dependiendo cómo lo digas tú. Escribir toda la letra palabra por palabra y entendamos que contra más chicos lo visual va a ser muy importante. Entonces, si es que podemos poner alguna imagen o hacer algún dibujo que relacione ciertas palabras de la canción con el dibujo eso también lo va a ayudar mucho a recordar la letra y a aprender las palabras en sí. Mi séptimo consejo es enseñarles inglés con objetos aleatorios que nos cruzamos en el día a día. Por ejemplo, si te dice algo sobre su cuchara mientras están comiendo le puedes decir Oye, ¿y cómo se dice cuchara en inglés? Sí, se dice espuma o algo como natural de la conversación. Tampoco te pases el día entero preguntándole cada cosa que diga ¿y cómo se dice esto en inglés? ¿y cómo se dice esto en inglés? ¿y cómo se dice esto en inglés? porque tampoco queremos aburrirlos y aturdirlos con el tema. Pero por el contrario, si ves que tu hijo o hija te pregunta seguido ¿y cómo se dice esto en inglés? tú siempre seas abierto a resolver sus dudas incluso si es que tú no sabes la respuesta recordemos que siempre tenemos un teléfono que nos puede ayudar y que podemos buscar la traducción nosotros mismos y creo que es importante para los chicos también entender que los adultos no saben todos. Está bien que tú les digas Oye, no lo sé pero ¿por qué no lo buscamos juntos? y lo averiguamos. Creo que si ya está en un nivel de leer o escribir por sí solo puedes añadir a estas cosas que te he dicho anteriormente la escritura de las palabras. Por ejemplo, si dices la palabra spoon puedes escribirla en algo que tengas cercano puede ser un pedazo de papel una servilleta o incluso las notas del celular o quizás animarlo a él o ella misma a escribirlo por cómo lo escucha y luego corregirlo juntos. Mi octavo consejo es buscar manualidades en inglés y es que a todo niño le gusta hacer proyectos y manualidades con sus papás como quizás sembrar una planta quizás construir algo juntos de repente hacer una manualidad que vemos en televisión y si buscamos que estas instrucciones estén en inglés ya sean en un vídeo o por escrito vamos a tener que seguir estas instrucciones en inglés y traducir al español lo que tenemos que hacer y como la actividad de por sí va a ser muy entretenida van a estar súper motivados en comprender de qué se trata y además que este tipo de actividades es súper genial para fortalecer lazos así que creo que de eso se tiene que tratar el inglés como una excusa más para hacer actividades que fortalezcan lazos entre padres e hijos. Bueno, finalmente mi última recomendación son las recetas ¿a qué niño no le encanta cocinar con sus papás? o incluso preparar cosas súper simples cada vez que queremos preparar algo con ellos buscamos en vez la receta en inglés esto nos dará pie para practicar sobre los ingredientes sobre las instrucciones y otro vocabulario sencillos y fáciles sobre la comida sobre los utensilios etcétera bueno, espero que les haya gustado todos estos consejos y tips y si crees que este vídeo podría ayudar a alguien más no dudes en compartirlo gracias y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!